¡Vamos! 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 Si no quieres que me muera, Blancona, no te vayas de Navarra. ¡Vamos! No te vayas de Navarra. ¡Vamos! 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 No te vayas de Navarra. ¡Vamos! 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 Jamás en la vida la he vuelto a ver, porque un 7 de julio la conocí. Y cañó bajo el toro como un clavel en la fiesta en Habana de San Félix. Y a mi virgen patadera le pedí que me mandara otra ilusión. El esclavo de la pena, su recuerdo me requema el corazón. Y un llanto de amores, de sopas flores, con esta canción como cantáis arriba, no te vayas de la barra. Si tú quieres que me molera, ya me encorra, no te vayas de la barra. 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!